Chip Racing, una empresa dedicada a la optimización de vehículos, calidad, garantía y experiencia en todos nuestros trabajos. Encontrarnos en Juan Bautista Alberdi 6.876 o visita nuestro sitio web www.chipraising.com.ar Preparados para este segundo bloque, fuimos hasta el Autódromo de Buenos Aires donde compartimos el cuarto de milla y el primer puesto logrado por los amigos de Chip Racing con un Volkswagen Vora optimizado por la firma. ¡Qué nivel! ¡Gracias por ver el video! Hola amigos de AutoStream, soy Martín de Chip Racing. En el día de hoy nos encontramos en el Autódromo Galvez. Vinimos a correr el cuarto de milla que se hace todos los viernes a la noche. El día de hoy vinimos a correr con un Volkswagen Vora, un Vora 1.8 Turbo con una preparación de calle muy tranquila. El auto tiene un kit de filtro de aire, escape completo, algunas mangueras, un intercooler reemplazo al original y una reprogramación. Corrimos la clase 4 y tuvimos la suerte de salir primero. Este Vora 1.8 Turbo, como les dije anteriormente, tiene una preparación muy tranquila, tiene reemplazado el intercooler por uno de mejor enfriamiento, tiene reemplazado todo lo que es la admisión por un kit de filtro que toma aire directamente de abajo de la trompa, tiene cambiadas unas juntas de admisión para mejorar el enfriamiento del aire que entra al motor, tiene mejoradas algunas mangueras que hacen que el aire también le lleve más fácil al motor y tiene un Stage 2 de Jeep Racing con 240, 245 caballos al motor. Hace unos meses disfrutamos de una experiencia similar en Las Vegas, en el campeonato americano de cuarto de milla, donde tuvimos la oportunidad de ver a los autos más rápidos del mundo, autos que meten en 4 segundos, 3.78, 3.80, 3.8 segundos, a 520 kilómetros por hora recorren los 400 metros. Hola amigos, bueno, hace dos meses atrás estuvimos en Las Vegas compartiendo la NHR con Martín de Jeep Racing, bueno, la NHRA es la categoría máxima de Estados Unidos, donde los corren los Top Fuel, los Dracters, y bueno, son todos coches de 3.8 segundos y que llegan casi 500 kilómetros por hora. Se apuesta plata al ganador, se apuesta la pista y bueno, toda la gente que está en el lugar, digamos, la pasa a Bárbaro apostando. La primera vez que traemos el auto, En la primera oportunidad llegamos a la semifinal y en las dos siguientes ganamos la categoría. Todavía se pueden mejorar muchas cositas en el auto, por ejemplo la suspensión que está prácticamente estándar y eso también nos va a ayudar para estar más holgados y meter mejores tiempos. Bueno, un saludo a toda la audiencia de AutoStream, espero que hayan disfrutado la nota y para cualquier duda o comentario acerca de las reprogramaciones y todo eso nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.chipraising.com.ar o por teléfono, no, es que no. Bomber, la más amplia línea de subwoofers, componentes, parlantes, twitters, calidad de audio para equipar tu vehículo. Encontrá nuestros productos en www.mobilsone.com.ar Y así somos nosotros, sin perder un segundo, nos vamos volando hasta Las Vegas para seguir compartiendo el CIMA Show 2010, un evento increíble. No se lo pierdan. ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos en CIMA Show. Nuestra empresa se especializa en Performance Tuning para Audi. Nuestra especialidad es convertir un Audi en un auto tuning. Nos encargamos de todos los aspectos de tuning de los vehículos, desde las ruedas, la suspensión, frenos, motor, darle más caballos de fuerza, caños de escape, todo lo necesario para controlar todo lo que se le entrega. Estos kits están disponibles en Estados Unidos por medio de los concesionarios, pero a la gente le gusta también comprar las cosas individualmente. Tenemos paquetes para todo tipo de Audi, convertibles, sedán, 4x4. El que armamos para este show es un R8 de 700 caballos de fuerza, con un supercargador igual al que Audi tiene en su estande al lado del nuestro. Nuestra empresa tiene 10 años ya. Empezamos como una empresa de autos de carrera Tuning. Ganamos muchísimos premios durante 7 años. La tecnología que usamos ahora proviene de esa experiencia. Tenemos locales en todo el país y un establecimiento de 14 hectáreas para probar los autos que armamos. ¡Suscríbete al canal! Entonces, si están interesados en preparar un auto así, tienen que contactar a un concesionario de Audi. Nuestros locales luego se encargarán de convertirlo desde cero o ir haciéndolo paso a paso. ¡Suscríbete al canal! Gracias por haber pasado por el CIMA Show 2010 y visitarnos en nuestro stand. Esperamos que les haya gustado nuestros modelos. Saludos y que tengan un excelente 2011. No se vayan, que en el próximo bloque seguimos disfrutando de más Auto Xtreme. Auto Look, desde 1979 brindando el mejor servicio. Campeones Argentinos 2000-2006 en calidad de sonido. Nuestros servicios son audio profesional, alarmas, polarizados, levantavidrios eléctricos, cierres centralizados, carpintería propia y el mejor servicio técnico especializado. Encontranos en Avenida Juan Bejusto 3302, en Guarnes 939 y en Córdoba 3001. Para más información www.autolook.com.ar